El número de parados registrados en las oficinas de los servicios públicos de empleo en la provincia de Guadalajara al término del mes de abril ha caído en 586 personas, hasta las 15.211, un descenso del 3,71%. En los últimos 12 meses la caída ha sido de 721 personas, un 4,53%. Los parados de la provincia son 5.939 hombres y 9.272 mujeres, mientras que el rango de menores de 25 años se coloca en 1.288, 658 hombres y 630 mujeres. Castilla-La Mancha se situó en este mismo periodo en 170.186 parados, lo que supone un total de 1.687 menos respecto al mes anterior. Por sectores, en Guadalajara han bajado todos los epígrafes, concretamente en 7 personas en agricultura, 14 en industria, 15 en construcción, 531 en servicios y 19 en sin empleo anterior. En cuanto a los contratos, en el mes de abril se han formalizado en la región un total de 6.108, lo que supone un descenso de 641 respecto al mes anterior. De este volumen de contratos, 5.696 fueron indefinidos. Respecto a los temporales, supusieron 54.412. El delegado de la Junta de Castilla-La Mancha considera que son datos positivos, pero que no hay que relajarse. En abril, en la provincia de Guadalajara, el paro ha bajado en casi 400 personas, casi un 4%, y bueno, yo creo que son datos positivos, positivos que el paro vaya bajando, pero lo importante no relajarse, no relajarse y tenemos que seguir haciendo políticas activas de empleo para que esta provincia no solo alcance lo que es el pleno empleo, sino también para trabajar que el empleo sea de más calidad. Alberto Rojo apostó por seguir creando empleo, pero tiene que ser de calidad, dijo. Mucho empleo, pero nos hace falta cualificación, nos hace falta calidad, mejores salarios, y en eso tenemos que trabajar las administraciones públicas y desde luego el gobierno de Castilla-La Mancha así lo lleva haciendo en la legislatura. También destacó que en la provincia, en lo que va de legislatura, han sido 5.000 las personas que han abandonado las listas del desempleo. En la provincia de Guadalajara, en esta legislatura, el paro ha bajado en casi 4.000 personas, es un 20% con respecto al año 2015, 5.000 personas prácticamente están fuera de las listas del desempleo en estos cuatro años, y como digo, son datos positivos que marcan una senda, pero no hay que dejar de trabajar, y sobre todo con el gran objetivo que es conseguir empleo de calidad, mejores salarios y mejor estabilidad en el empleo. Ese es el objetivo y desde luego vamos a seguir trabajando.